Ha llegado el momento de dejarse llevar por la relajación. Has hecho un gran esfuerzo y todos tus músculos te lo van a agradecer. También tu corazón y tu mente que ha podido liberarse durante este rato de todas las tensiones. Ahora te encuentras en un momento en el que el cuerpo siente todavía la actividad que acabas de hacer. Por eso voy a pedirte que hagas un largo y profundo suspiro. Deja caer el peso de tu cuerpo sobre el lugar en el que te encuentras. Es hora de que toda tú descanses. Sumérgete en la sensación de vivir ahora mismo. Toma aire de nuevo. Suéltalo despacio por la boca y siente como todo tu cuerpo se relaja. Siente como tus músculos uno a uno se van aflojando. Tus párpados pesan agradablemente. Tus hombros se aflojan. La espalda deposita su peso sobre la superficie en la que estás. Y tu abdomen se relaja. Despacio irás sintiendo que la marcha del corazón es cada vez más lenta. Préstale atención a la respiración. Fluye con ella. Déjate llevar por sus idas y venidas. Cual olas del mar van y vienen. Van y vienen. Van. Y vienen. Te sientes cada vez más relajada. Más tranquila. Con una profunda sensación de bienestar. Tu cuerpo se siente relajado y fortalecido después de tanto ejercitarlo. Tu mente se siente relajada y agradecida después de afrontar esos pequeños retos de hoy. Es importante que te concentres en esta sensación de libertad. En esta sensación tan agradable de paz y relajación. Respira profundamente. Atiende a tu cuerpo y a las sensaciones agradables. A todos los beneficios que te reporta este esfuerzo de hoy. A todos los aprendizajes. A todo lo que hoy has compartido. A los retos futuros. Respira profundamente. Respira profundamente. Empieza a sentir esa especie de somnolencia agradable. de relajación. De relajación tranquila. Esa satisfacción por el trabajo. Por el esfuerzo. Ese agradecimiento. Estar justamente donde estás. Justamente como estás. Con todo lo que puedes hacer. Con esas capacidades que tienes. Respira profundamente. Siente la vida. La calma. El lugar en el que estás. Lo que te envuelve. Lo que te proporciona ahora mismo. Sin expectativas. Sin pasados ni futuros. Siendo únicamente lo que eres en este momento. Siente tu cuerpo relajado. Siente tu mente relajada. Escucha profundamente tu respiración. Siente este ahora. Disfruta de la sensación de profunda satisfacción contigo. respira, 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 respira. Relájate. Déjate llevar por las sensaciones. Muy despacio, nos vamos a ir preparando para un despertar feliz Para un despertar tranquilo, para un despertar ilusionante Así que tomamos aire y lo expulsamos por la boca suavemente Sentimos el bienestar y contaremos del 1 al 5 antes de ponernos en posición fetal 1, 2, 3, 4, 5 Puedes colocarte en posición fetal Y cuando sientas que lo necesitas, podrás estirarte, estirando los músculos, oxigenándote y levantándote despacio cuando creas que ha llegado el momento 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5